¡Ey! 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 ¡Vete en palo! ¡Vete en palo! Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sinto palma, todo el mundo palma Dejo traqueteo que la nena no te canta Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, sinto palma, todo el mundo palma Dejo traqueteo que la nena no te canta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini mami, bombea Saco a la nena, dame traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Traque, traque, traqueteo Ya lo cagueré mami Traque, traque, traqueteo Esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo A esa cola con mi Tra, 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 dale Traque, traque, traqueteo Ya lo cagueré mami Traque, traque, traqueteo Esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo A esa cola con mi Tra, 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 dale Tra, 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 tra Tra, 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 tra Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu pini, pini, mal y bombea Te saco a la nena, dame trajatea Que me vuelve loco, loco tu cadera Tra, 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 tra ¡Dengue palo! ¡Dengue palo! ¡Con las manos en el aire! ¡Sube, sube! ¡Con las manos en el aire! ¡Súbalo, súbalo! ¡Susiendo palma! ¡Todo el mundo palma! ¡Dejo traqueteo que la nena lo que...